historias del narco es un canal informativo y de entretenimiento aunque es común ver personas armadas para la recreación del contenido no promovemos ni aprobamos ningún acto ilícito o de violencia y de verdad deseamos que todas las personas que viven en zonas de conflicto pronto puedan vivir en paz durante una década sirvió fielmente al cartel de sinaloa ganándose la confianza absoluta del infame joaquín guzmán lo era conocido como el chapo guzmán su responsabilidad más delicada fue cuidar a los jóvenes herederos del capo iván archibaldo y jesús alfredo quienes representaban el tesoro más preciado del narco en ese momento se formó en las gloriosas y malditas fuerzas especiales del ejército mexicano isaías valdés ríos de apelativo el memo o el memín nació y creció en culiacán sinaloa forjó su carácter y habilidades en las fuerzas especiales del ejército mexicano en un contexto que oscilaba entre la gloria y la maldición de su tierra natal culiacán sinaloa al alcanzar la mayoría de edad se enlistó en el ejército mexicano y tras superar rigurosas pruebas pasado el año 2000 se convirtió en uno de los 5000 miembros de élite del ejército mexicano conocidos como los gafes tanto los altos mandos militares como los líderes del crimen organizado lo describían como un individuo extraordinariamente astuto y habilidoso su agudeza astucia y destreza se destacaban entre sus pares en 2004 con 24 años de edad y tras seis años en el ejército tomó la arriesgada decisión de cambiar de lealtades fue convencido por marcelino ticante alias el fantasma un confidente del chapo guzmán para abandonar las filas militares y convertirse en escolta de los líderes del narcotráfico sin embargo lo que memín desconocía en ese momento era que su deber principal sería proteger al mismísimo joaquín el chapo guzmán un día el fantasma lo llamó y le informó que era hora de dirigirse a las montañas un lugar que se convertiría en su nuevo hogar y campo de batalla en las montañas memín fue recibido por un grupo de al menos 30 pistoleros completamente equipados con uniformes de camuflaje chalecos tácticos armas largas y cortas y lanzagranadas allí lo esperaban con un chaleco antibalas cargadores un arma larga y un lanzacohetes para él durante las siguientes semanas memín y su equipo formaron el círculo de seguridad de guzmán cuya única misión era resguardar al capo y asegurarse de que el gobierno y los enemigos no se acercaran a las dos semanas de estar en las montañas formando parte del círculo de seguridad de guzmán el capo lo manda llamar chavalón como estamos me dijeron que fuiste parte de las fuerzas especiales gafes aquí tienes que estar realmente al acecho tienes que tener mucho cuidado con que el gobierno o los enemigos no se acerquen a nosotros aunque el chapo no buscaba confrontaciones con las autoridades estaba dispuesto a usar la fuerza si era necesario para defenderse tenían una sola misión cuidar las espaldas del chapo su sueldo era de 4 mil pesos cada 15 días en 2006 participó en una serie de ejecuciones junto a manuel alejandro aponte apodado el bravo quien era el jefe de escoltas del chapo fue en tamazula durango un episodio impactante ocurrió cuando memín fue encargado de recoger a un prisionero torturado por los hombres de ismael el mayo zambada el mayo zambada como si fuera servicio de paquetería le había enviado a el chapo guzmán vía aérea a un trabajador de los arellano félix que previamente fue torturado por la gente de zambada este individuo tenía quemaduras en las plantas de los pies marcas de quemaduras de encendedor y marcas de una plancha de ropa sobre la piel donde se le había pegado la ropa al tercer día el capo empezó a hacerle la primera serie de preguntas sobre las operaciones de sus rivales pero interrumpió el interrogatorio cuando llegaron unos invitados a verlo después se fueron a otra de las casas en la sierra de durango y se llevaron al prisionero que quedó encerrado otros tres días posteriormente memín y los sicarios llevaron al prisionero a su tumba donde el capo le hizo una última serie de preguntas antes de disparar y ordenar que lo enterraran vivo mientras aún respiraba en 2007 recibieron a dos setas que había capturado damaso lópez el memín los castigó duramente el chapo participó en el castigo y ordenó hacer un hoyo grande donde le echaron leña guzmán lo era y el bravo aventaron a los setas al fuego la orden del chapo era que no quedaran ni huesos de ellos memín cumplió cabalmente las órdenes echando leña al fuego hasta el amanecer a medida que los meses pasaban memín ganaba la confianza del chapo guzmán y ascendía en sus filas llegó a ser el secretario del capo recibiendo un sustancial aumento en su salario de ganar cuatro mil por quincena pasaba a ganar ocho mil cada quince días hasta ganar 14 mil en esta posición se encargaba de transmitir las órdenes del chapo a su vasta red de colaboradores en 2008 el chapo envió a memín a honduras para adquirir propiedades que serían utilizadas como pistas de aterrizaje clandestinas para aviones cargados de cocaína le entregaron 250 mil dólares para realizar estas compras pero memín alteró los costos de las compras y de un vehículo que compró con parte del dinero cuando regresó a culiacán el chapo le dijo que entregara todo al contador temía que su engaño fuera descubierto un día mientras estaba en su casa le ordenaron que se reportara a las montañas pero por temor a represalias fingió una lesión en la pierna para evitarlo sin embargo fue levantado por los sicarios del chapo quienes después de darle una paliza lo condenaron a muerte al día siguiente estando en las manos de sus antiguos aliados que ahora eran sus verdugos le pasan un teléfono del otro lado de la línea estaba el chapo y el capo le perdonó la vida y le dijo chavalón aquí todos somos familia aquí no ha pasado nada fue a finales del 2008 que dejaron de enviarlo a hacer esas misiones y fue asignado a la seguridad de los hijos del chapo iván archibaldo y jesús alfredo sabía que la vida de estos jóvenes estaban en sus manos y que cualquier fallo sería pagado con sangre en diciembre de 2009 mientras memín custodiaba a los chapitos recibió órdenes de apoyar en una misión quebrar al rival del chapo fausto isidro mesa el chapo isidro memín y otros 50 sicarios formaron un convoy de la muerte sin embargo cuando se dirigían al asesinato el chapo isidro ya los esperaba armado y preparado con más del doble de gente que había enviado el cartel de sinaloa memín que conducía uno de los vehículos fue recibido a tiros por un peatón que le salió sobre la carretera valdés ríos le pasó el carro encima al pistolero del chapo isidro en 2010 mientras trabajaba de guardaespaldas de los hijos del chapo memín pagó sus propios estudios de vuelo y en tres meses se convirtió en piloto de aviones para el cartel inicialmente sirvió como copiloto y piloto transportando drogas desde las montañas de durango y sinaloa hasta culiacán después entre 2011 y 2013 amplió sus operaciones transportando coca para el chapo desde centroamérica y sudamérica a méxico manejando hasta 500 kilos por viaje ganando sustanciales 80 mil dólares por cada uno sin embargo su buena suerte finalmente lo traicionó el 24 de marzo de 2014 cuando fue arrestado en el aeropuerto el dorado de bogotá colombia su extradición a los estados unidos fue rápida memín que era un tipo sumamente hábil se convirtió en un testigo protegido en el juicio del chapo guzmán fue uno de los testigos clave que contribuyeron a la condena del capo de los que testificaron en contra del chapo casi todos están libres o desaparecieron de los registros menos el memín quien hasta el 2022 todavía estaba recluido en california en días recientes fue extraditado ovidio guzmán lópez hijo del chapo de acuerdo con autoridades federales como parte de los testigos con los que cuentan las autoridades estadounidenses para sostener las acusaciones en contra de guzmán lópez se encuentran damaso lópez núñez el licenciado su hijo damaso lópez serrano e isaías ríos memín quien incluso atestiguó en el juicio de su papá memín es de los pocos criminales que ha sido muy astuto y ha sacado jugo de cada situación tras adulterar las cuentas en su viaje a honduras el chapo le perdonó la vida ese mismo criminal al que guzmán loera le perdonará la vida testificó en contra de él y todo apunta que testificará en contra de su hijo ovidio si el chapo pudiera regresar el tiempo seguro lo hubiera quebrado aquel día que le perdonó la vida